...seguidamente. ¿Cómo están? Bien, jueves. ¿Podemos pasar allí una semana? A lo mejor, con el tema de comisión. A mí, por lo que me decía... ...y a nuestro libro de pasos... ...y a nuestro libro de pasos... ...sería el día... ...y el único parque... ...no almente impuesto por Colón, sino que se ha puesto el propio cuadro para responder a la dirigencia de Colón. Así que, bueno, habrá que estar atentos. Le consultaba respecto a las posibilidades. La respuesta en este sentido es muy clara. Vamos a esperar. Ha sido una propuesta muy interesante. Hay algunas cuestiones a resolver. Hay alguna propuesta por aquí que puede llegar del fútbol brasileño. Yo creo que es el más del fútbol brasileño para que el fútbol se descarga. Pero me parece que recibe un marco a la derecha. A Colón no tiene tanto que ver con el fútbol de Jatar, sino fundamentalmente con eso que marcaba, pero el fútbol es así, niño. Así que habrá que estar atentos. ¿El Mázar a un equipo de Copa Argentina para el domingo? Sí, mira, yo creo que va a estar...